Música Y aunque eres mi necesidad, te dejo, pienso de que me olvide, no sé Tanto antes de tus besos llevo en dolor mi cuerpo Tanto antes sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar, moliendo, me voy perdiendo En ti Y ay cuantas ganas tengo de que me quiten estas ganas De las que tantas, pero tantas ganas Atendiendo a tu razón, me marcho desde el mar y me dejo Hoy, con otro amor en el corazón, me marcho, seguro de que me olvido, no estoy Tanto antes de tus besos llevo en dolor mi cuerpo Tanto antes sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tanto antes sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tanto antes de tus besos llevo en dolor mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te tomo así Se me hizo vicio ver tus ojos respirando aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí